Y un señor principal que tiene de todo, palacio, caballo y un barco a moto y una amiga en la línea y otra en la jesira y otra en el palmone yo no sé cómo se las compone, va a tener a toita las tres, tala su merced en casa especial y a cada una la ha puesto una vieja, pa' que la haga acompañada más, vale y es mucho milón, a todos lados van vos, dicen que es el amo, vaya el principal de una sociedad pa'l trato chipén y con libras, uh, pa' parar un tren él no da la cara, pa' qué, la cosa no es clara y la cara la da Don Somué un río muy viejo y muy fino y que sabe lo suyo lindino me han llamado, me han llamado con un telegrama pa' un asunto urgente y me hice la vela antes de mañana con Mar del Poniente y estoy muy contento, loco de alegría, porque voy a llevar un cargamento de tabaco y de ron palmería, ay, que qué me dan, por cincuenta durazos pa' mí, trescientos pa' Juan doscientos a Luis y cien antoñetes, una libra esterlina al grumete y comía y bebía pa' largo y dos carabinas, pum, pum, por si hay rebugina, con los de resguardo como salga yo bien de este caso, en cuantito que vengan me caso que la cosa tiene pan y queso, pero mira, mejor no habla de eso, pa' qué a un pená o a los hondos de armada, eh, lo sé pero el trato es sagrado, la cosa es muy seria y en ella confío y a mi vieja le dan el parné Don Samuel, ¿quién me lo ha prometido? que es muy caballero ese tal Don Samuel que es muy caballero ese tal Don Samuel que es muy caballero ese tal Don Samuel se acabó Elena, otra vez vamos con la mitad de lo que no me acuerdo de esto bueno, pues esto se trata de los años cuarenta cuando tanta hambre se pasaba por ahí y por todas partes y en la línea, pues no tanto y entonces, un gitano de la cava, que en la línea está ahí, bronquera a un compadre de Sevilla, describe de esta manera comparito de mi arma, estos renglones te escribo pa' contarte muchas cosas de la línea en donde viven, está enfrente del peñón, muy cerca de Gibraltar y por oriente y por poniente, la baña, la verde mar donde sacan pescaditos, vivitos y toleados que trastornan el sentido cuando se están matando las calles son espaciosas y las casas muy bajitas y a media vara del suelo, barcones y ventanitas y ahí, comercios muy finos al estilo de Sevilla en los que de todo se vende tela, tieto y morcillos con comerciantes muy finos y atentos con la parroquia que te sonríen y te dan la gracia cuando trincan la parroquia mas lo que más me ha gustado y me ha dejado sorprendido son las féminas del pueblo que mujeres, Dios mío mira, hay una cachí morena, serrana, agitanada con unos ojos negros que te queman satanás y hay otras rubias divinas del color del caramelo con unos ojos azules que te transportan al cielo te lo prometo, compadre que las hembras de Sevilla con toda su fama no llegan a las hembras de la línea porque aquí son elegantes tienen gracia, saleros, palmitos, hechuras y mira, y hasta las feas arreglan de un modo tan especial que le endirgan la castaña al mozito marunca antes, dicen por aquí que se vivía de barrio y que el que ganaba un duro vivía mejor un alcalde esos tiempos han acabado y también hay carestía pero acito, aquí se pasa mejor que por ahí la vieja porque aquí no es señorito de esos que viene explotado explotando en su provecho a un millar de desgraciados no, aquí hay gente con paz de ellos pero viven de negocios y se tratan con el provecho como si fuera su socio y entra mucha comida de la juana para acá y hay tabaco, cafelillo, leche, azúcar y mermelada con que apúrate y vren pronto que aquí no hay negocios malos que aquí el que viene y se asienta no hay que los eche mi amado me ha tocado como estamos en el 75 aniversario de la muerte de Federico García Lorca pues voy a recitar la poesía suya preciosa y el aire su luna de pergamino preciosa tocando bien por un anfibio sendero de cristales y laureles el silencio el silencio sin estrellas huyendo del sonsonete cae donde el barbate canta su noche llena de peces en los picos de la sierra los carabineros duermen guardando las blancas torres donde viven los ingleses y los gitanos del agua levantan por distraerse clorietas de caracolas y ramas de pino verde su luna de pergamino preciosa tocando viene al verla se ha levantado el viento que nunca duerme San Cristobalón desnudo lleno de lenguas celeste mira la niña tocando una dulce gaita ausente niña deja que levanta tu vestido para verte abre mis dedos antiguo la rosa azul de tu vientre preciosa tira el pandero y corre sin detenerse el viento hombrón la persigue con una espada caliente bronce su rumor el mar los olivos palidecen cantan las flautas de umbría y el liso gón de la nieve preciosa corre preciosa que te coge el viento verde preciosa corre preciosa míralo por donde viene sátiro de estrellas bajas con sus lenguas reluciente preciosa llena de miedo entra en la casa que tiene más arriba de los pinos el cónsul de los ingleses asustados por los gritos tres carabineros vienen sus negras capas ceñida y los gorros en la cien el ingreda a la gitana un vaso de tibia leche y una copa de ginebra que preciosa no se bebe y mientras cuenta llorando su aventura a aquella gente en las tejas de pizarra el viento frioso muerde ¡Bien! ¡Bravo! 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 Como hemos empezado con García Lorca pues vamos a continuar con él ahora es el prendimiento de Antonito el Camborio Antonio Torre Antonio Torre Jeredia hijo y nieto de Camborio con una bala de mimbre va a Sevilla a ver los toros moreno de verde luna anda despacio y garboso sus empavorados bucles le brillan entre los ojos y a la mitad del camino cortó limones redondos y los fue tirando al agua hasta hasta que la pulso ¡Bravo! y a la mitad del camino bajo las ramas de un homo guardia civil caminera lo llevó codo con codo el día se va despacio la tarde colgada al hombro dando una larga torera sobre el mar y los arroyos las aceitunas aguardan la noche de Capricornio y una corta brisa ecuestre salta los montes de bloco Antonio Torres Heredia hijo y nieto de Camborio viene sin vara de mimbre entre los cinco tricornios Antonio ¿quién eres tú? si te llamaras Camborio había existido una fuente de sangre con cinco chorros ni tú eres hijo de nadie ni legítimo Camborio se acababan los gitanos que iban por el monte solos ya están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo a las nueve de la noche lo llevan al calabozo mientras los guardias civiles beben limonada a todos que a las nueve de la noche le abren el calabozo mientras el cielo reluce como la grupa del potro fue confesar un gitano por ver el primer en su guía y el cura queriendo ver que sabía de doctrina va y le pregunta ¿sabes cuántos dioses hay? aquel gitano que piensa y dice ¿o habrá catorce? y el cura le dice no, ahora menos ¿habrá tres? que no que hay menos ¡oh! y cuántos hay ¡tucioves hay uno! por mío que desgracia no ¿por qué? por los casos que se le ha quedado ese hombre de la familia ¿no? ¡jajajajaja! Gracias.